Buenas, bienvenidos a Canal Juego con Dinos, yo soy Víctor, estamos aquí en la presentación de un nuevo juego, el juego se llama Primal Duel, como veis aquí, y es un juego de dinosaurios, y este es el primero de tres juegos, que están basados un poco en una mecánica muy parecida o casi igual, con variantes, pero la mecánica principal es gestión de dados, un poco a lo mejor, Dice Throne, pues va a ser la misma, este es el primero de tres juegos, iré presentándoles uno por uno, y esta es la versión como más sencilla, luego voy a enseñar otro que tiene una mecánica ya a mayores, y luego ya veremos otro más avanzado, que bueno, ya no quiero comentar nada, ya lo iréis viendo, entonces bueno, este es el primero, se llama Primal Duel, temática de dinosaurios, es un juego de enfrentamiento, uno contra uno, aunque seguramente haya modo dos contra dos, y todos contra todos, tres o cuatro jugadores, creo que no va a haber problema en eso, y en el que elegiremos a un dinosaurio, por ejemplo en este caso tenemos tres datos contra el dinosaurio, para hacer algo un poco equilibrado, Simplemente elegimos un dinosaurio, cogemos, cada dinosaurio tiene asociada tres cartas a él, tiene su carta de estadísticas, que nos dice la vida que tiene, en este caso 50, una habilidad especial, la energía que tiene, y tres cartas de habilidades, Esto es lo único que tiene cada dinosaurio, es un juego muy sencillito en cuanto a componentes, luego tenemos aquí unos diales para marcar tanto la vida como la energía, lo azul es la energía, y nada, la mecánica principal, pues escoger dados de seis, normales y coherentes, cinco dados normalmente, tiramos, y podemos relanzarlos hasta dos veces, la cantidad que queramos, Con estos dados buscaremos combinaciones que hacer con nuestras habilidades, y también teniendo en cuenta nuestra habilidad pasiva, entonces cada carta de habilidad tiene dos habilidades, intentaremos buscar combinaciones que nos sirvan para hacer daño o defendernos, estas cartas son como veis aquí para testear, de momento no tenemos hecho nada con el arte final, ya lo iréis viendo en cuanto a que tengamos algo, pero bueno, lo importante del juego es que va a tener como una gráfica muy característica del juego, que nos va a decir, por ejemplo, imaginar, estas cartas de aquí, nos están diciendo, por ejemplo, el fortalecerse, nos dice que con cualquier resultado par, poniéndola en esta carta, vamos a ganar una reducción, bueno, aquí pone reducción, se llaman protecciones, creo que lo hemos cambiado a protecciones, si no me equivoco, a ver aquí, no, este no tiene defensas, bueno, reducciones, protecciones, bueno, es una fichita, un token, y lo que nos va a hacer es protegernos de la mitad del daño del siguiente ataque, bueno, de un ataque que nos hagan en el siguiente turno, luego, por ejemplo, los que tienen una R pequeñita, así en círculo, significa que son repetibles, quiero decir que si, por ejemplo, hagamos 5 resultados pares, podríamos poner aquí los 5 dados, y ganar 5 reducciones, no atacaríamos, pero tendríamos 5 defensas, entonces, luego, por ejemplo, tenemos cosas como, por ejemplo, aquí 7 o más, nos dice que 7 o más, significa que podemos meter aquí números que sumen 7 o más, hay otros que nos dicen, por ejemplo, 3 más 3 más 3, esto significa que necesitamos meter un 3, otro 3 y otro 3, o sea, 3 3es, tienen que ser exactamente 3, cosas como, por ejemplo, este que nos dice, el cornear, que nos dice que 2 por igual, o sea, 2 resultados iguales, por ejemplo, 2 1, 2 2 es, 2 3 es, lo que sea, y es repetible, significa que si tiramos 5 dados, y sacamos, por ejemplo, 2 1 y 2 4, podemos meter los 2 1 y los 2 4 aquí, y hacer 2 ataques de cornear, entonces, bueno, con estas, con estas gráficas, vamos, con estos símbolos, pues, sabremos lo que significan las cartas, no tiene tampoco mucho misterio, normalmente nos va a pedir que busquemos resultados iguales, cadenas de números, en números exactos, o que sea superior a X cantidad, por ejemplo, a ver, el dinosaurio, por ejemplo, juega el mordisco, el mordisco, tiene 2 ataques de mordisco, uno que nos pide 2 pares, y otro que nos pide 3 impares, luego tenemos por aquí un ataque que nos dice la matanza, que nos dice 5 por distintos, o sea, 5 números que no coincidan ninguna, y el eviscerar, que nos pide 2 1 y 2 2 es, este masticar, por ejemplo, es 2 por iguales, o sea, diferentes cosas, ¿vale? Entonces, con esto tiramos los dados, repetimos hasta 2 veces, y buscamos combinaciones, los vamos haciendo en la orden que queramos, las habilidades tienen aquí un numerito en azul, que es la energía que nos gastan, iremos gastando energía, y podemos recuperar energía, ¿cómo? Con los dados que no usemos, o si decidimos no usar X dados, cada dado que no usemos, nos va a recuperar 2 de energía, hay algunos dinosaurios que ganan energía haciendo determinadas cosas, luego, por ejemplo, tenemos una habilidad pasiva, por ejemplo, el pincelato nos dice que cuando tiene 25 de vida o menos, o sea, la mitad o menos, gana un dado a mayores, pero pierde una repetición, o sea, tiraría 6 dados, pero solo repetiría una vez los dados, el tiransaurio, por ejemplo, nos dice que sus ataques, que causan daño, causan un daño adicional por cada sangrado que posea el enemigo, o sea, que ya sabemos que nos interesa hacer sangrados, ¿cómo hacemos sangrados? Pues, por ejemplo, con el eviscerar, el eviscerar nos pide 2 1s y 2 2s, hacemos 3 daños y metemos sangrados, hay diferentes tokens, tampoco hay muchos, pero son, por ejemplo, hay 2 tokens de defensa, que son las protecciones, que nos reducen la mitad del daño, y las esquivas, que nos esquivan un ataque entero, y diferentes tokens de daño, como por ejemplo están los sangrados, que simplemente por cada sangrado sufrimos un daño al principio de nuestro turno, están los aturdir, que los aturdir lo que nos hace es que nos quitan repeticiones, y luego hay unas fichitas verdes, que veis por aquí, que bueno, estamos usando esto de momento, que eso son para venenos y cosas así, que ya lo iréis viendo. Bueno, entonces, bueno, pues con esto iremos lanzando dados hasta derrotar a nuestro enemigo. Vamos a hacer una partida así de prueba yo solo, jugando con el trisadatos contra el tiranosaurio, en principio empezaría el dinosaurio con menos vida, por el tema, imaginaros que nos estamos pegando con el tiranosaurio contra un Velociraptor, y el Velociraptor me parece que tiene 10 o 12 de vida, con lo cual puede morir en un solo ataque, entonces, en principio empieza el más pequeño, con el que menos vida tiene, pero va a perder un relanzar, o sea, solo para poder relanzar una vez en la primera ronda, ¿vale? Para que no muera un dinosaurio, imaginar Velociraptor contra el tiranosaurio, empieza el tiranosaurio y le mata sin que pueda hacer nada, pues para que eso no pase empieza siempre el que tiene menos salud, en este caso tienen los 250, son muy parecidos, por eso los he puesto, tienen los 250 de salud y tienen los 2 de 12 de energía, entonces lo que vamos a hacer es tirar un dado para cada uno y ver quién empieza, un 1 y un 3, pues empezaría el tercer dato, tenemos solo un relanzar, así que tiramos, y tenemos 3 4 y 2 12, a ver qué podemos hacer. En principio, ahora mismo el tiranosaurio no tiene defensas, así que lo ideal, pues podríamos buscar 4 iguales, buscando otro 4, a meterle la embestidia brutal, que nos da 12 daños y mete 2 sangrados, los sangrados son muy importantes en este juego. Y vamos a intentarlo, vamos a buscar, solo tenemos un relanzar, necesitaríamos otro 4. Venga, vamos a buscar otro 4, pues no, no nos ha salido otro 4, pues a ver qué tenemos aquí. Tenemos por ejemplo el cornear, podríamos hacerle, el pisotear, necesitamos 7 o más, necesitaríamos alguna defensa para luego. Yo creo que lo más interesante, a lo mejor es, un poco floja, ¿no? La tirada esta. Quizás el pisotear con, con esto, 7 o más, 2 iguales, un cornear y, y ese 1, no nos da para ganar una reducción, que sería importante tenerla, contra el tiranosaurio. Podríamos ganar una reducción. Cambiando este aquí, y estos no nos servirían de nada, para ganar energía, para recuperar energía. En principio, y no gastarla. Creo que lo vamos a hacer así. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí elegimos el orden, los ponemos aquí, los que sobran, en principio se ponen aquí para recuperar energía. La energía es lo último que se hace, recuperar energía, se hemos puesto dos aquí para recuperar, si es el último, entonces, usamos por ejemplo este, ponemos por ejemplo aquí, y nos dice que gasta uno, y nos da una reducción. Hacemos el cornear, que nos gasta dos, y nos hace cinco daños, ignorando reducciones, pues le metemos cinco daños, pues le pasa a 45. Y ahora, con estos dos dados, en principio ganamos dos de energía por cada uno, cuatro, nos ponemos otra vez a armar. Y así se nos quedaría. Entonces, ahora le toca al tiranosaurio, el tiranosaurio sí que ya tiene sus dos repeticiones, el tiranosaurio no tiene nada de defensa, y se solo pega daño, se hace mucho daño, y entonces, sabemos a lo que vamos, de momento aquí hay dos seises, a ver, nos interesa el dos unos y dos doces, pero ahí no lo veo, podemos jugar a meter mordidas, podemos hacer el rugido, que son dos iguales, para quitar una ficha de defensa, y luego meterle el daño. Aquí nos pide tres impares, aquí cinco distintos, tenemos cinco distintos, no, pero podríamos buscar, quitar, pues así lanzamos este, y sacamos un tres o un cuatro, serían cinco distintos. Creo que, por ejemplo, no es mala idea usar este con el rugido, quitarle la defensa, y luego meter tres impares. Vamos a repetir este, uno, a ver aquí que tenemos, no, le voy a relanzar este. Vale, entonces sí que lo hacemos bien. Usamos, haríamos este aquí, y tres impares, aquí. Entonces, hacemos el rugido, el rugido gasta dos, y quitamos una ficha de defensa, nuestra decisión, le quitamos este. y con el mordisco, este gasta otros dos, y metemos, ocho daños, con lo cual pasa a, 42. Es importante que el Tinosario, intenta meter el, los sangrados, porque es daño pasivo, pero además, nos aumentan el daño de todos los demás ataques, por cada sangrado. Turno del Triceratus. El Tinosario no tiene defensas tampoco, bueno, no es que no va a ganar nunca defensas. Vale, ¿qué tenemos? Dos, cuatro, dos, tres, y un, uno. El bueno es el, el, la embestida brutal, que son, cuatro iguales, cuatro iguales, está difícil ahí, podríamos intentar buscarlo, por ejemplo, con, con estos, lanzar, segunda tirada, está bastante bien, en números muy altos, no está tan mal esta tirada, podemos hacer un daño, y ganar reducciones, que no está mal, vamos a, vamos a quedarnos con esta, porque creo que se va a arriesgar mucho, intentar buscar, cuatro, cuatro, ahora mismo, por ejemplo, podemos poner este aquí, Spark, para ganar una reducción, siete o más podemos poner este, por ejemplo aquí, y este dos iguales aquí, podríamos jugar también, a meter, jugada, podemos meter dos iguales aquí, y dos iguales aquí, que es repetible, y hacerlo dos veces, estamos gastando, cinco de energía, y no estamos ganando por nada, pero bueno, vamos a meter mucho daño, vamos a hacer, por ejemplo, primero, ganar una reducción, con este dado, y ahora dos ataques de estos, que gastamos cuatro, con lo cual nos quedamos con siete, pero metemos, cinco y cinco, o sea, le metemos diez, vale, turno el tirado sabio, sinosorio está con ocho de energía, no tiene defensa, si tiene una defensa, el tirado, a ver, podríamos buscar lo de los sangrados, tenemos aquí para curarnos, con dos iguales, nos curamos un deseo de salud, si el enemigo está herido, el enemigo ya está herido, es que, podemos eliminar la ficha de defensa otra vez, con dos iguales, luego intentar pegarle, por ejemplo, pero es que estamos gastando mucha energía, creo que lo más interesante, podría ser intentar buscar esto, y recuperar energía, a ver, vamos a quedarnos con el uno, los unos y estos, el uno y el dos, y vamos a buscar otro uno y otro dos, vale, otro dos está, y podemos lanzar otra vez, voy a buscarlo, pues no, no nos salen dos unos ni dos dos, y a ver que tenemos aquí, porque, podríamos quitarle la ficha de defensa, y tres impares, y meter otros ocho daños, podríamos meter cuatro, creo que nos sale igual, dos iguales nos podríamos curar, vamos a hacer esto, vamos a hacer un poco lo mismo de antes, con dos iguales, le quitamos la ficha de defensa, gastando dos, uno, dos, y con tres impares, gastamos otros dos, uno, dos, y metemos ocho daños, está en 42, pasa a 36, no, a 34, y otra vez, bueno, si no hemos metido sangrados, vale, el Triceratops está todavía con más de mitad de vida, así que en el momento no tiene más tiradas, más dados, le toca el Triceratops, está con, siete de energía, tirados a dios está un poco ya bajo de energía, hay ataques que gastan energía al enemigo, hay algunos dinosaurios que cuando atacan, le restan energía al otro, tenemos aquí dos 6es, dos 2es, y un 1. Buscamos otra vez la carga brutal, venga, vamos a buscarla, de momento no, y otra tirada, necesitamos otros dos 6es, no, voy a tirar esto, pues, a ver, que tenemos aquí, el Cornear son dos iguales, podemos hacer con este, podríamos ganar una defensa, y poco más, podríamos, este tampoco, no, no tenemos muchas cosas, como mucho, bueno, ganamos energía, sería poner este aquí, para ganar una defensa, este aquí para cornear, y estos dos para ganar 4 de energía, vamos a hacer esto, ganamos una protección, gastando uno, con este dado, gastamos otros dos, hacemos el Cornear, que son 5 daños, ignorando reducciones, 5 daños, 5 daños, pues, le quedan 30, y con estos, dos dados, recuperamos 4, y nos ponemos con 8, vale, no, tiene el Osario, que este, no, seguramente va a tener, que recuperar energía, lo de los 1 y los 12, de momento tenemos los 2 doces, voy a intentar buscar los 2 1, a ver que pasa, no, 5 distintos, podríamos, no, voy a tirar estos, no, pues a ver, como hacemos esto, podemos intentar curarnos, podríamos poner, por ejemplo, dos pares aquí, hacer 4 dañitos, dos iguales, curarnos, y recuperar energía un poco, vamos a hacer esto, entonces, este lo ponemos aquí, gastamos 1 de energía, hacemos 4 de daño, 4 de daño, va a gastar la ficha de reducción, y serían solo 2, 1, y ya lo hemos hecho, este de masticar, dos iguales, gasta 2, 1, 2, y nos dice, curate un de 6 de salud, si tu enemigo está herido, tiramos un de 6, vamos a tirar, este mismo, los 5, que no está nada mal, y con este que nos ha quedado aquí, lo curamos 2, estamos con 3 solo, ¿qué pasa si se queda un dinosaurio sin energía? si se queda sin energía, en principio, lo que va a pasar, es que el siguiente turno, no vas a poder, el siguiente turno, no vas a poder actuar, vas a perder el turno, por decirlo, y recuperarías toda la energía, pero estarías un turno perdido, descansando, vale, turno del triceratops, está con 20, no, con 32 de vida, de momento, está igualado, 32 a 35, turno del triceratops, bien, necesitamos 4 iguales, aquí veo, no, no veo 4 iguales, veo 2,5, sí, veo el revolverse, veo cosas interesantes, para meter daño, no está mal esta tirada, quizás a lo mejor, demasiada energía, que gastamos, pero está bien, podemos meter, por ejemplo, el revolver, que son 2,5, el pisotear, no, el cornear, mejor, que son 2 iguales, y el 6 en ganar, una infección, yo creo que nos quedamos así, entonces, entonces, por ejemplo, de fortalecerse, gastamos 1, y ganamos una reducción, con el cornear, gastamos 2, 1 y 2, y metemos 5 daños, y con el revolverse, ganamos, gastamos otros 2, 1 y 2, y metemos 7 daños, y nos curamos 2 de salud, nos curamos 2, 1, 2, y, hacemos 7 daños, con el cual pasa a, 23, y tiene una, una protección, vale, total tirado, sabio que está, un poco fastidiado, en cuanto a energía, a ver que podemos hacer, no sé que sería lo mejor, quizás recuperar energía, curarnos, es que, a ver, mira, estamos aquí a falta de un 2, esto sería importante, vamos a relatar, y vamos a buscar el 2, y luego si no, vemos, no, y, y si, pues esta tirada, no está tan mal, tenemos los 2 doces, y los 2 unos, y este para recuperar energía, nos quedaríamos igual, vamos a hacer esto, porque creo que es interesante, tenemos estos 4 lados en el, eviscerar, y este lo vamos a usar, para recuperar energía, entonces, eeeh, bueno, esto es de la energía, creo que se debería usar al principio, no al final, quizás, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo al principio, este le gastamos, y recuperamos 2, 1, 2, creo que es más interesante así, y con, bueno, este gastado otros 2, ese que se queda igual, y hacemos, 3 de daño, pero tiene una reducción, así que reduce a la mitad, o sea, de redondear hacia arriba, así que enlace 2, 1, 2, pero lo interesante, es que le mete un sangrado, esto, es lo interesante, y entonces se queda así, con 3 de energía, no ha gastado al final energía, porque ha hecho un ataque, pero ha recuperado energía, pero ha conseguido hacer un poquito de daño, y meter el sangrado, que es importante, porque ahora sus ataques, van a hacer más daño, y el sangrado va a ir remando al gliceratos, turno al gliceratos, que pasa, que tiene desangrado, lo primero que pasa, es que sufre un daño por cada sangrado, así que, un daño, y ahora tiramos, está con, 20, no, todavía está con más de 25, gliceratos, gliceratos, en cuanto que llegue a mitad de vida, se va a cabrear, vale, a ver, tirasolio como siempre, no tiene defensas, así que, podemos meter daño, como queramos, si fueran 4 iguales, sería muy chulo, por el cornear, vamos por la embestida, podríamos hacer, 2 cornear, o cosas así, vamos a quedarnos con estos 2 racers, de momento, y vamos a renalzar estos, y le renalzamos otra vez, un poco así, no tenemos, podemos hacer el cornear, podríamos hacer el pisotear, por ejemplo, que pide 7, tenemos un 7, y con este 2, ganar una protección, que sería lo suyo, pero bueno, vamos a una protección, gastando, uy, espérate a ver si la energía, gastando 1, nos vamos a quedar a 0, voy a hacer, esto les voy a guardar, con lo cual, bueno, eso les habría usado antes, de ganarla, la reducción, así que, ganaría 4, y con este, gastamos 2, y metemos 5 daños, 5 daños, y pasa, 18, momento va ganando, claramente, el triceratops, 18 de vida, el tirosaurio, 31, para el triceratops, pero ahora, el tirosaurio, metió un daño más, en cada ataque, de momento, y ya tiene un sagrado, a ver, tiene protección, otra vez, pues yo sería, si le metemos, los dos iguales, y le quitamos, 5 distintos, eso va a estar complicado, que nos quedamos aquí, y con el impar, vamos a adelantar estos, tenemos 2 pares, y 2 impares, podemos hacer los 2 ataques, y ir un poco más a saco, porque ahora tienen más 1 el daño, vamos a hacer esto, lo que pasa es que la energía, nos quedamos a 0, o quizás deberíamos ganar energía, voy a tener que ganar energía, voy a poner estos para ganar energía, y esto es para hacer el ataque, del mordisco, del impar, entonces ganamos 4 energía, y perdemos 2, y metemos 8, que como tiene sagrado, son 9, lo reduce a la mitad, serían 5, con lo cual, pasa a, 26, todavía tiene más de la mitad, está a 25 menos, es cuando ganan dado, lo que pasa es que, ahora, en principio, es principio de turno, lo primero que pasa, es que sufre un daño por el sangrado, 25, y aquí, se activa su habilidad, cuando tiene 25 de salud o menos, gana más un dado, pero pierde una repetición, con lo cual ahora tiramos, 6 dados, 20 dados, ahora es más fácil, que hagamos la embestida, se ha cabreado el tricinato, y le va a meter al, que no sabía, vale, y buscamos 4 iguales, mira, tenemos 3, 5, pero solo tenemos una repetición, así que con lo que hacemos ahora, nos quedamos, aquí hay 4 o 5, y esto, espérate que no nos quedemos sin energía, nos vamos a quedar sin protecciones, voy a tener que ganar, estos 2 dados, para ganar 4 energía, ponemos con 8, y hacemos la embestida brutal, que gasta 5, con lo cual nos quedamos a 3, pero le metemos 12 daños, y 2 sangrados, 12 daños es, está con 18, se quedaría a 6 de vida, y le metemos 2 sangrados, o sea, el dinosaurio está condenado a muerte, en 3 turnos como mini, lo que pasa es que, no tiene protecciones, ahora, el triceratops, es el turno del dinosaurio, de intentar hacer aquí daño, esto podrían hacer 5 y 9, 5 y 9, 14 daños, este serían 16 de daño, bueno, vamos a ver, tiramos 5 dados, 5 distintos no tenemos, pero sí que tenemos, para hacer el de 3 impares, y 2 pares, que no está nada mal, quizás sería lo mejor, otra opción es curarnos, poniendo 2 iguales, hacer 9 daños, y curarnos algo, que quizás sería lo más fácil, poner esto aquí, y esto aquí, esto nos está haciendo 4 energías, nos quedamos a 1, y aquí nos quedamos a 2, voy a atacar, gastaría con este, 1 de energía, y hacemos 5 daños, porque cuando tiene sangrado, hacemos un mal daño, que lo metemos 5, no tiene defensas, se queda con 20, y este gasta 2, con lo cual, nos quedamos con 2 de energía, y metemos 8 más 1, 9, con lo cual, queda aquí, en 11, va a estar igualado, pero creo que el triceratops, lo va a matar ahora, vale, turno al triceratops, sufre un daño, se queda a 10 de vida, y tenemos 6 dados, pero solo una repetición, tenemos que hacerle, 5 de vida, con 3 de daño, nos vale, así que va a ser muy fácil, matarle, como si buscamos, por ejemplo, 2 iguales, con esto, y un 7 más, por ejemplo, esto me valdría, con esto ganaría una protección, y con esto ganaría de energía, entonces, con esto, por ejemplo, ganamos 2 de energía, con el fortalecerse, ganamos una protección, que nos gasta 1, con el pisotear, gastamos 1, y hacemos 3 de daño, y con el cornear, gastamos 2 de energía, nos quedamos a 1, y hacemos 5 daños, y matamos al tiranosaurio, que si va a morir ahora, el solo, bueno, iba a sufrir 2 daños, con el sangrado, no, bueno, ha estado igualado, quizás un poco de mala suerte, el tiranosaurio, que podría haberlo hecho, un poquito mejor, y el dinosaurio, es un tiranosaurio, que lo que pasa, es que va, muy a saco hacer daño, no tiene ningún tipo, de defensas, o sea, él tiene alguna habilidad, de curarse, tiene habilidades, de quitar defensas al enemigo, pero lo demás, son ataques, meter sangrado, no es tan fácil, como parece, sacar 2 1s, y 2 2s, pero es muy importante, porque el sangrado, es que, imaginaros, el tiranosaurio, con 2 sangrados, ya, no solo que, al principio de su turno, pierde 2 daños, sino que, los ataques del tiranosaurio, ya hacen más 2 de daño, cada uno, este haría 6, este haría 10, se va a ir acumulando daños, entonces al principio, lo interesante del tiranosaurio, es meter daños, o sea, meter sangrados, para que luego, potenciar los ataques, entonces, bueno, esto es un poco el sistema, cada dinosaurio, va a funcionar, de maneras muy diferentes, estos son, relativamente parecidos, porque son bichos muy grandes, con mucha vida, pero ya veréis, cuando hagamos pruebas, con dinosaurios pequeñitos, que tienen, 25 de vida, o menos, incluso, que jugan mucho a esquivar, hay otros que juegan más, con el tema de venenos, y meter infecciones, y cosas así, otros muy grandes, como los del, el blaciosaurus, o el diplodocus, que, que juegan a, a perder vida, para ganar dados, o sea, como que se van gastando, para, para ganar dados, otros que juegan, a desgastarte la energía, o sea, hay diferentes mecánicas, y es una gestión, pues una gestión de dados, de ver como lo quieres hacer, a veces, te interesa, gastarte la energía entera, para hacer un super ataque, y luego quedarte vendido un turno, mejor, arriesgarte a, intentar matarle, o dejarle muy, muy tocado al enemigo, entonces, bueno, es un poco el concepto de este juego, este ya os digo, que es el primero de tres juegos, el siguiente, es muy similar a este, pero tiene una mecánica más, que ya lo veréis, más adelante, y luego, como ya he dicho, otro tercer juego, que tiene, la mecánica de gestión de dados, es muy similar a este, pero, tiene algo más, tiene, un tablero táctico, es otro tipo de juego, ya más avanzado, a este, es como la, la primera fase, de tres juegos, por lo menos, tres, o mejor, luego se podría hacer, incluso más, pero de momento, tres juegos, hay otro, podría haber un cuarto, porque, estoy muy tentado a hacer, uno de, de naves espaciales, de combate de naves espaciales, que podría estar muy chulo, así que, nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos, hasta luego,